por lo menos cuando cuando yo coloco a mí me tocó hacer malabar tío estoy bien lejos espérense que yo estoy en los subterráneos bueno me tocó salir corriendo voy para allá y hoy no es la misma tengo la pantalla mala acomodada siento el juego como si estuviese mirando lo raro UOV de respuesta va a un mil encima viento hostil desplegado UOV de respuesta, enemigo lanzado UOV de respuesta, hostil en prima UOV de respuesta, enemigo lanzado Mosquito hostil desplegado Bueno, cuando quiera Tío, esta armita hay que la... Esta vez, esta no Esa, hay que subirla Bueno, esta a mí me parece que está la verga Tu pelotón está en la zona segura Voy Probablemente una forma más fácil de llegar UOV de respuesta, enemigo lanzado Ahí vienen Ah, sí Sí, sí, sí No, 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 no me matan ahí está lo marco en la izquierda por fuera no te hechos y y y y y y y y a y pero corriendo lo tomo para cada lado a la de una cada uno nuestro pelotón no está entre los primeros hay que esforzarse más no estoy bien pero que no se me olvidó cambiar las armas que tengo favoritos que están dando ahí al fondo atrás de la gasolina que abrí Mosquito hostil. Tengo que revivir. Tengo que revivir. No tengo placa Sí, pero no tengo placa ¿Dónde? Ahí me está viendo otro equipo Arriba El man siempre sale cuando yo voy a salir El man siempre apunta justo cuando yo voy a salir Marcamos al resto Ya salí, ya salí Necesitamos recuperarnos Hay que ir dentro de zona Ah, tenemos que ir para la ciudad Tenemos 7.000 Sí, caí lejos por lo menos Venga, me da de 4 Hay 10 pelotones activos sobre el terreno 10.000 Necesitamos una tienda Aquí hay una tienda Enemigos desciende en la zona Acá de cada uno me di cuenta Tío, tiro cada placa acá atrás Venga ¡Arriba! Todo alcanzó a salir Nada Esta vez ha ganado el enemigo Pero no resaltiré Mate a uno Pero no Se me acabaron las balas Ah, ¿qué tal? Sí, sí, sí No disponible Pues, puta Bronce 1 Si es verdad No, pero Fíjese que aparece Bronce 1 SR 0 Por arriba sale rango 5 O sea, que sí está Hay un error ahí Buscando reincorporación Que reincorporación No se puede colocar No se puede colocar Bueno, no sé Habría que ver Se puede colocar Solamente el audio del juego Se puede colocar Solamente el audio del juego Digo, no hay ningún teléfono Que usted tenga por ahí Que da igual que esté reventado La parte de atrás Rayado o lo que sea Pero que tenga buena cámara Y esas vainas Que es normal La verdad es que si me cambio Para Android otra vez Yo creo que pierdo otra vez Los chats de WhatsApp ¿Viste? El iPhone 11 ese Cuando me robaron el teléfono ¿Cómo así? Tendría que ver No, pero es que la vaina No es por el teléfono La vaina es que Yo estoy dando otra vez Fotografía Y yo El Yo en tercer semestre Y di fotografía Y da la casualidad Que tenía el Samsung Que el Samsung tiene ya Full de cámara Y yo con eso Yo le saqué la mierda Del teléfono Pero Ahora estoy dando La vaina Coge del equipo Que esto va a empezar Déjeme ver si el 13.000 Acabé que este es muy pequeño No 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 de verdad que las tiendas de apos de aquí de colombia son una porquería que 13 mini de cuánto almacenamiento como de 500 256 almacenes que esa vaina y yo no me quería reír en el más enter por ahora los jefes han dado luz verde del equipo y los paracaídas y que están contiene por ahí todas las amenazas cuando pueda le tomo una foto al switch que tiene daño el teclado para ver si es el switch o es la tecla por eso si es la tecla yo se la quito a éste se la colocó a éste pero si es el switch está bien y que de soldar con francis un suite nuevo y soldados desciende enemigos sobre la zona cuidado hay que revisar qué es lo que tiene alguien hagan de meter tres cachetadas que es lo mismo y por todo aquí yo me estoy pegando suble campeada aquí en las escaleras escucho gente pero no sé dónde aquí la ventana va a entrar por aquí segundo piso para encontrar al resto el plazón en el mapa táctico me he recuperado de respuesta hostil encima Prociamos, ¿verdad? Prociamos, ¿verdad? Prociamos, ¿verdad? Están en la tienda, están en la tienda, están en la tienda. Reguero. Llega un soldado enemigo. UAV de respuesta, enemigo lanzado. Guardián sin batería. Ah, tío, uno. Atrás de la casa. Gas en camino. Está atrás de la casa, el man. Ahí, está ahí, está ahí. Donde está la bala esa. No, 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 la bala. No le vengo a usar la bala a marcar. Estaba ahí. Ah, ¿qué? Eso. ¿A dónde vienes tú, careverga? Cerrate la casa, cerrate la casa, voy. El man viene por la tienda. En el techo, en el techo, creo. En el techo. 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 Me he cagado a seis colores. Joder. He estado cerca. Coloco una mina. Lo dejo. Llega. Igual ya van a caer. Ah, estas manos tenían. Sí, pero no la doy para agarrar. Bueno, agarre usted. Yo tengo la... Esto que es una EP50. ¿Motra la caja? No hago la caja, y usted. a ver comprar que tiraron armas ahí a la izquierda ahí no está un mech no mech tenéis el resto del pelotón mapa técnico se ve como está lo vi para descifrar la transmisión vale el que matamos en caído es por su arma ah bueno que hay un problema pule cagado ahí ahí amarillo salga ahí salga ahí no está entre los primeros hay que esforzarse más pirca que pocos entratacios hay una cueva aquí me clunearon atención están ahí están ahí no me pegaron no me pegaron un médico no tenemos placa tenemos dos bolsa de blindaje cancelad lo último llegamos parales a ellos soplapollas ni tanto yo la tengo fuerte y sinceramente no le paro de nada el pelotón está en la zona segura guardián hostil activo tiene que estar aquí para la derecha izquierda los enemigos han desplegado un guardián el otro finalizado al resto la hoja de saqueo se escuchaba más que no va no no está a la altura nosotros conmigo 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 va para acá hasta adentro viene cayendo uno o la baja navícola vainero viva precios de las estaciones de suministros reducidos aqui hay uno hay uno por ahí por amarillo ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡Dos! ¡Vamos! Creo que se van a matar. ¡No! ¡Ahí abajo! ¡Tenemos otro aquí! Ya hice tan tan. Ahí está el caleverga de abajo, no. El resurgimiento va a acabar. Ah! ¡Espera! ¡Hay un mosquito! ¿Y ese mosquito en detrás? ya lo vi lo estaba marcando por ahí todavía la última vez que lo marco creo que lo mataron la zona se queda lejos poneos en marcha cuanto antes venga tío, venga, venga, él mantiene que venir tengo que curarme sí, sí, él mantiene que venir venga, venga, venga un blanco ha batido en el techo estoy mirando por una hueva izquierda uno lo vi por ahí a un tiro no, no, viene al lado mío no, no, viene al lado mío me di cuenta tiene una tienda al lado tío una ahí no me deja marcar a su derecha en el cementerio donde ahorita está por atrás se tiró, se tiró, se tiró está desconectado que idó no tengo si estoy bloqueando esально nada no tengo tiene propiedades No tengo humo, no tengo humo. Quedan tres pelotones en la zona, atentos, la raza de este enemigo, gracias a ti. Míreme, un abajo, el más justo en la parte de la derecha. Aquí, abatido, tiene uno engayendo y dos abajo. He marcado un objetivo. Estoy de vuelta. Se tiró para abajo. Necesito munición de Kaki Remedo. Dejo munición aquí. Abatido uno, cuarto. Desgubliidad, objetivos eliminados. Shadow 1 en camino para la infracción. Volvemos, agarraos bien. Vamos allá. Hay que poder hacer el recorte cuando pare el video y me lo manda. Y voy a intentar subir a ver qué tal me va. Ahí están. Toma ya. Buen trabajo. La zona está llena de objetivos. A ver cómo fue. Guaculeplo era. Joder. Un cabrón duro de pelar. Y han robado el protagonismo, eh. Aquí yo veo. Los manos no les cansan a trabajar. Iguales son los cuantos. Un video después. Un investigador. Dele, tío. Le aviso para ver qué piezas tiene por allá o el teléfono para hablar después de eso. Un materials para la ciencias. Ya está listo. Y ya está listo.